Nuevo Sube y baja, sube y baja La cabeza que trabaja Sube y baja, sube y baja La cabeza que trabaja Canta, cántala bien Yo creo que José Gabriel tiene algo personal conmigo Ah, él va a cantar conmigo ahora Ok, vamos a hacerlo un poquito más rapidito ahora, ¿está bien? Más rapidito Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Las manos juego y juego, palmoqueo, palmoqueo Con los pies, juego y juego, los golpeo contra el suelo Y ahora ¿Qué viene? La panza La panza Con la panza juego y juego Y la muevo y la muevo Con los hombros y muy corta Este juego es el juego Sube y baja, sube y baja La cabeza que trabaja Sube y baja Sube y baja Sube y baja La cabeza que trabaja Muy bien Ese aplauso es bien fuerte para los padres Que se saben por obligación Atención, atención, completito Somos muchos Los que somos fanáticos Alguien Querido, le voy a solicitar